Pero amigos, nos vamos directamente a lo que está pasando en Francia. Al borde de la guerra civil en Francia. Están en estos instantes. Atención que la ultraizquierda no va a respetar una victoria de las fuerzas de Le Pen. Y esto es muy preocupante porque ya lo adelantó Macron. Si no ganaba él, habría una guerra civil. Lo dijo Macron. Pero es verdad que el que está llevando la guerra civil es Macron por no actuar en nada. Dice la siguiente noticia. Horas claves en Francia. La izquierda y el bloque de Macron buscan bloquear a la extrema derecha. Es increíble esto de Fran 24 horas. La izquierda no. La ultra, ultra, ultra izquierda. O sea, melenchón. La basura política más grande que hay sobre Europa. El cárcel de Puebla. Y Macron pretende que Le Pen no gane en las elecciones. Pero es que todavía prefieren que pierda Le Pen en las elecciones y que la ganen los marxistas-levinistas. El crimen transnacional. Esto es increíble. Tenemos al otro lado de Sky el señor... Don Carlos Paz. Buenas noches. ¿Cómo está usted? Pues buenas noches. Un placer estar con vosotros. Bueno, don Carlos, es increíble, ¿no? Que parece... Es verdad que hay parte del gobierno de Macron que está en contra de apoyar al marxismo-levinismo. Pero Macron se ha puesto inmediatamente a dirigir o a apoyar que en Francia se ponga del lado del cárcel de Puebla y del crimen transnacional, ¿no? Hablabais, presentabais la noticia como el bloqueo al Frente Nacional. Ese bloqueo se lleva haciendo desde hace décadas de manera mediática, demonizando al Frente Nacional. Mucho más cuando surgió en los años 80 con el padre de Le Pen. Pero ahora ya la cuestión es de otra índole. Por un lado ya existía el peligro de la guerra civil. Nos advirtieron de gentes de izquierdas como Jorge Bestringe, dada la situación social que existe en Francia, en donde hay ciudades perdidas para el Estado, donde hay una división real entre el mundo urbano y el mundo rural. Y en estas elecciones, en donde en la primera vuelta la mayoría del pueblo francés se resiste a morir porque la situación es dramática, lo que se está dilucidando en Francia en estas elecciones es la existencia, la continuidad de la existencia de Francia o la pura barbarie. Y tal y como se ha presentado, tal y como la izquierda ha querido presentarlo, es retrotrayéndonos a los años 30, hablando de un partido fascista, no es un partido fascista, el partido de Le Pen. Y ellos mismos sacando esas banderas republicanas españolas, con los gritos del no pasarán y haciéndose llamar el Frente Popular. Haciendo que ha sido la casa realmente, es la casa de toda la basura habida y por haber en Francia. No contentos con esto, amenazan, como estáis diciendo, con salir a las calles. Ya han salido a las calles, pero en no aceptar los resultados del plebiscito de la segunda vuelta. Si ya existían los mimbres como para poder hablar de guerra civil, esto es echar más leña al fuego y dejar a Francia al borde del precipicio. ¿Y en qué está pesando Macron? En vez de ser neutral o no apoyar ni a uno ni a otros, porque, bueno, puedes estar en contra de Le Pen, pero es que lo que viene sino entre Le Pen es directamente Atila y Los Unos. Él y mucha parte, y una gran parte de su partido, se ha lanzado a este discurso de presentar las elecciones como el fascismo y otras fuerzas democráticas. Toda esa basura ideológica humana que apoya al Frente Popular no es la democracia, sino todo lo contrario. Pero parece mentira que, presentando así la cuestión, prefieran cualquier cosa, y con hablar de cualquier cosa es con la futurible y posible destrucción de Francia, antes de que el partido de Le Pen llegue a la presidencia, porque para ellos siguen con esos esquemas de los años 30, de enfrentamiento, de difuminar la verdad y de presentarlo como un partido fascista. Prefieren la destrucción de Francia a que Le Pen gane las elecciones.